Le ponemos su salecita, su limón Ah, y el otro sin sal Es que estamos sanos, comemos de todo Es lo malo, yo sin sal Aquí con el amigo Tejuino, ¿cómo te llamas amigo? Leopoldo Leopoldo Así es Una batidita Nevecita, nevecita de limón de garrafa Y este es un delicioso Tejuino